Y anoche el técnico de la selección boliviana de fútbol dio a conocer la lista de los convocados para el próximo campeonato sudamericano de la categoría en Ecuador. Mauricio Soria, técnico de la selección nacional sub-20, dio a conocer la nómina de 23 futbolistas que serán parte de La Verde y viajarán a Ecuador para enfrentar el sudamericano sub-20. Yo creo que para nosotros todo lo que vamos a enfrentar va a ser muy difícil, porque el tiempo es muy corto para trabajar, para mejorar a los futbolistas en todos los aspectos. Se pensaba contar con Sebastián Gamarra, jugador que juega en tercera división en Italia, pero una pubalgia dejará afuera a Sebastián de esta selección. Lo esperábamos ya realmente con ansias para que se integre al grupo, pero lamentablemente él ha manifestado y se ha comprobado que tiene una lesión de pubalgia que le va a llevar entre 15 y 20 días para poder recuperarse.